¿Qué es la protección civil y mercantil del patrimonio cultural? Hemos cambiado, como veis, un poco el formato. Primero intervendrá Raúl, después María José, pero hemos decidido que, como puede haber ciertas interrelaciones, como veréis en sus ponencias, que luego aunaremos las dudas por si las cuestiones puedan ser resueltas de una forma un poco más conjunta. En primer lugar, va a exponer Raúl García Orejudo, que es juez en un juzgado de lo mercantil de Barcelona, aunque me consta que no es solo de un juzgado, sino que a veces incluso de dos juzgados de lo mercantil de Barcelona, según las necesidades del servicio. Y creo que es una ponencia que es muy novedosa, porque es dentro de las funciones que él realiza en los juzgados de lo mercantil las cuestiones que pueden surgir en un procedimiento concursal, cuando entre el patrimonio que se tiene que barajar de esa entidad sometida a concurso, pues existen bienes del patrimonio cultural o de interés cultural. De manera que, Raúl, cuando quieras. Gracias. Buenos días. En primer lugar, el consabido agradecimiento a la organización, a la persona de José Ángel y de María José, por la invitación a estas jornadas tan amplias, tan diversas, tan interesantes. Agradecimiento y al mismo tiempo la enhorabuena, porque el éxito es palpable y éxito ya no solo en participación, sino también en contenidos. Porque, bueno, viendo el programa realmente uno puede observar la multiplicidad de variables y variantes que puede tener la protección del patrimonio histórico. Una de ellas es la que se me ha ocurrido. Cuando hace unos meses José Ángel me propuso participar en estas jornadas, bueno, intuitivamente pensé en abordar cuestiones procesales, desde el ejercicio de acciones, medidas cautelares, diligencias preliminares, etcétera, o abordarlo desde la óptica de la propiedad intelectual. Como estos aspectos estaban ya tratados en otras mesas, digo, bueno, pues tal vez hay uno que no está lo suficientemente tratado y que puede ser interesante, que son las relaciones o intentar interconectar la protección del patrimonio histórico con la regulación del concurso de acreedores, del procedimiento concursal. Claro, esto realmente puede ser chocante. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bueno, ciertamente tiene que ver porque desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde el año 2008, que comenzó la crisis económica, son muchas las empresas y las personas físicas que han recaído en concurso de acreedores y el concurso de acreedores, en la mayor parte de los casos, conlleva la liquidación del patrimonio, la liquidación de bienes y derechos del deudor. Y esa liquidación de bienes y derechos puede conllevar la venta de bienes que integren en un sentido amplio el patrimonio histórico español. Y de hecho ha sucedido y está sucediendo. En los juzgados mercantiles estamos vendiendo patrimonio histórico. Y es interesante ver cómo puede conjugar una regulación tan específica, concreta y ciertamente compleja como es la concursal con la regulación también específica, compleja y muy amplia del patrimonio histórico al tener no solamente la ley estatal, sino las leyes de las comunidades autónomas y la participación de todos los entes administrativos. Claro, lo primero que me planteé al elaborar esta ponencia es, bueno, como esto es algo que no hay nada, no hay ninguna obra, busqué en los fondos del Poder Judicial, los fondos bibliográficos, jurisprudencia, las relaciones del concurso del patrimonio histórico no existen, pues voy a buscar en Google, a ver a través de Google qué puedo encontrar, pues tampoco encontré nada. Y hasta el punto fue que la búsqueda fue tan poco fructuosa que incluso dentro de la ley de patrimonio histórico o de las leyes autonómicas de patrimonio histórico, en este caso la que me concierne, que es la de Cataluña, buscaba dentro de la ley la palabra concursal, la palabra concurso, la palabra insolvencia, la palabra quiebra, no aparece y dentro de la ley concursal o de la regulación del procedimiento concursal no aparece ningún tipo de referencia a patrimonio histórico, lo cual ya es significativo y bastante revelador y significativo, puesto que son dos materias que para el legislador no confluyen, pero en la práctica, como veremos, confluye y hace que surjan determinadas cuestiones o problemáticas que, bueno, pues no están del todo resueltas o no están, desde luego, muy tratadas ni desarrolladas. Fundamentalmente, para mí, la cuestión más importante que nacen las relaciones entre la legislación concursal y la protección de patrimonio histórico son los diferentes intereses o fundamentos y finalidades de ambas legislaciones. Por una parte está la del patrimonio histórico, toda la legislación que tiene una finalidad intuitiva, protectora del patrimonio histórico, es el principio fundamental que inspira a la legislación. Frente a ella tenemos la legislación concursal cuyo principio fundamental es el interés del concurso y el interés del concurso de acreedores es el interés de los acreedores. Y el interés de los acreedores es tratar de maximizar los bienes del deudor para tratar de cobrar. El interés del acreedor es cobrar. Le deben una cantidad, hay una serie de acreedores que tienen una serie de créditos frente a un deudor y ese deudor tiene un patrimonio, tiene bienes que se han de vender. Y el interés del concurso es vender esos bienes de la mejor manera posible y obtener de esos bienes el mayor dinero posible para poder ser entregados a los acreedores. Vamos a ver cómo esos dos intereses pueden chocar, puesto que confluyen, y vamos a ver de qué manera podemos llegar a conciliarlos. La intervención lo único que va a tratar es de que salgan con algo de quien no esté familiarizado con el procedimiento concursal, con unas nociones básicas de qué es el procedimiento concursal, sobre todo para situar esta problemática, para situar la problemática que se está dando en la práctica de que ciertamente determinadas personas físicas o jurídicas que están en concurso de acreedores, miles desde que entró en vigor la ley concursal puedan tener patrimonio que ha de ser vendido en el ámbito de la ley concursal. Y para situarnos es necesario tener una visión, bueno, pues un poco más, un poco general, un poco esquemática del procedimiento concursal. El procedimiento concursal comienza con una situación fáctica que la ley traduce en un concepto jurídico, que es el de insolvencia. El de insolvencia es, al final, no poder pagar de una manera regular tus deudas. Tengo una serie de deudas y con el patrimonio que tengo lo podría llegar a pagar si lo vendo, de tal manera que no puedo pagarlo regularmente, puesto que tengo que venderlo. No tengo tesorería, no tengo dinero para hacer frente a esas deudas, de una manera sencilla y básica. A partir de ahí se abre la solicitud al juzgado mercantil de declaración de concurso de acreedores, que la puede hacer el propio deudor o la puede hacer el acreedor. Si la hace un acreedor se llama concurso necesario, bueno, para que tengan este concepto. Si la hace el deudor se llama concurso voluntario. Ambas solicitudes confluyen si el deudor está en situación de insolvencia en un auto de declaración, que dicta el juez del concurso, autodeclaración en el que se nombra a un administrador concursal que tiene determinadas funciones muy importantes en el ámbito de todo el procedimiento y que luego veremos para establecer lo que denominamos la determinación de la masa activa y de la masa pasiva del concurso. Masa activa, bienes y derechos del deudor. Masa pasiva, créditos o deudas contra el deudor. Pero en la determinación de la masa activa, desde luego, estará la confluencia de la problemática o de las relaciones entre patrimonio histórico y concurso. A partir de ahí, una vez determinado a través del informe de la administración concursal la masa activa y la masa pasiva del concurso, el concurso va encaminado únicamente a través de dos vías. O el convenio con los acreedores, quitas y esperas, os puedo pagar lo que os debo en un plazo con una reducción de un tanto por ciento, o, si no puedo proponer un convenio, a liquidación. En la práctica judicial en España, en los miles de procedimientos que hemos tramitado los jugados mercantiles de concurso de acreedores, el 80% o más ha recaído o ha ido a liquidación, liquidación de bienes. Y en esa liquidación de bienes es donde aún más se centra la problemática o esa confluencia con la protección del patrimonio histórico. Trataré de representar o de intentar hacer de una manera más clara la existencia de estas problemáticas o de estas confluencias a través de algunos ejemplos que hemos tenido en los jugados mercantiles. En particular, en los jugados mercantiles de Barcelona, el jugado mercantil 4 ha tramitado y se encuentra ya finalizando el procedimiento de un partido político, Unión Democrática de Cataluña. Y, casualmente, en mi juzgado, después de la propuesta para participar en estas jornadas, recayó en mi juzgado el concurso de acreedores de Iniciativa per Cataluña, de ICV, Iniciativa per Cataluña-Bertz. Y, bueno, pues es interesante, ya veréis, o ya verán las particularidades que tiene este concurso. Como indico, el concurso inicia con la solicitud del concurso voluntario, en el caso que sea el deudor o el concurso necesario, si es el acreedor, y en ambos casos establece la ley la obligación de que el deudor presente al juzgado un inventario de bienes y derechos. Aquí ya es donde empieza la primera plasmación, en el marco del procedimiento concursal, de posibles bienes integrantes del patrimonio histórico. En un sentido amplio, no solamente que puedan estar ya integrados en el patrimonio histórico, sino que sean susceptibles de ser integrados en el patrimonio histórico a través del procedimiento correspondiente. Es decir, que en el marco del procedimiento concursal merezcan una especial consideración. Especial consideración que será a través de las necesarias medidas de conservación y mantenimiento que tendrá que plasmar el deudor que ha adoptado y que tendrá que desarrollar la administración concursal, como veremos a continuación. A partir de aquí, como decía, presentado por parte del deudor el inventario de bienes y derechos, que es fundamental que recoja todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de este deudor, puesto que cualquier omisión, no cualquier omisión, una omisión relevante, una inexactitud grave, como dice la ley concursal, puede conllevar la calificación posterior del concurso como culpable y serias consecuencias para los administradores de esa sociedad o para los gestores, en este caso, o en nuestro caso, de los partidos políticos o del partido político. Con lo cual, es fundamental que el deudor plasme todos los bienes y derechos que integran a su patrimonio en esta solicitud bajo pena de sanciones posteriores dentro del ámbito concursal. Si está todo correcto, se dicta por parte del juez del concurso la autodeclaración de concurso y, en mi caso, en nuestro caso, en el jugado mercantil 7, como comentaba antes, tenemos el concurso de acreedores de Iniciativa per Cataluña-Bertz. Iniciativa per Cataluña o Iniciativa por Cataluña-Los Verdes tiene la particularidad de que es un partido político que nace en el año 87 y que recoge, proviene del partido político histórico, el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, creado en el año 1936. De tal manera que Iniciativa per Cataluña, su patrimonio, sus bienes y derechos están integrados por el patrimonio que procedía del PSUC y que, lógicamente, tiene diversos bienes y derechos que pueden ser o estar integrados en el patrimonio histórico en un sentido amplio, bien por la ley estatal o bien por la ley catalana, o bien ser susceptibles de ser integrados. Iniciativa per Cataluña, bueno, al final su situación de insolvencia viene determinada por lo que creo que es conocido. Al final, el partido político, sus ingresos provienen de los votos y los votos de Iniciativa per Cataluña a partir del año 97 fueron cayendo hacia otro partido, hasta hacia nuevas formaciones, en concreto, bueno, una de las escisiones o de las formaciones relacionadas con Podemos, en Comú Podem, que será el sucesor de esta formación política. Con lo cual, la situación de insolvencia estaba dada. Los partidos políticos requieren para su financiación de crédito, crédito que han de pagar a través de las subvenciones que proceden de los fondos públicos derivados de los votos. Si no hay votos, no hay fondos, y si no hay fondos, no hay dinero para pagar los créditos. Con lo cual, la situación de insolvencia es clara, era clara, y este concurso va a liquidación. No presenta Iniciativa per Cataluña un convenio o la intención de poder alcanzar un convenio con los acreedores, puesto que las posibilidades de viabilidad económica de este partido político no existen, como tal partido político. Bueno, el inventario de bienes y derechos es, ciertamente, prolijo y exhaustivo, aparte de bienes inmuebles, que son importantes en Barcelona, de determinados bienes muebles, bienes muebles relacionados también con los sistemas de protección, como son los archivos, etc., de protección del patrimonio histórico. Dentro del inventario de bienes y derechos tenemos diversos bienes, diversos material que puede estar integrado en este sentido amplio dentro del patrimonio histórico, desde la documentación textual, manuscrita o mecano escrita, carteles, fondo gráfico, fotografías, películas, fondo sonoro, libros, fondo artístico, cuadros, etiografías, objetos museísticos, banderas históricas, etc. Lo mismo se repetía en el concurso de Unión Democrática, también partido histórico, que, bueno, pues, recayó en concurso. Esto, lamentablemente, bueno, abro un paréntesis, si se me permite, al final recaen en concurso aquellos partidos políticos en Cataluña, mantienen posiciones más centradas, más cercanas al Sein, que en estos tiempos, pues, lamentablemente, estamos perdiendo o se está perdiendo en Cataluña. Bueno, material gráfico adhesivo, por ejemplo, estas pegatinas del PESUC de 1970, objetos museísticos, una caja de cerillas del PESUC, un aparato de hacer copias clandestinas de 1967, una obra de arte, no sé si es litografía o es la original de Joan Brosa, yo creo que es una litografía que recoge esta alegría del comunismo, bastante interesante, unas obras de arte fotográficas, una fotografía artística, de 1967, creo que es, Guañem el Estatut, Libertad de Expresión, Libertad de Uadella, bueno, llama la atención cuando en España, ciertamente, había presos políticos en el sentido propio de la expresión, y no como ahora. Hubo Octavillas Clandestinas, de 1967, también, esta a mí me ha encantado, difícil de leer, no sé si se lee bien, a mí me ha costado, compañeros del ramo de la construcción, vosotros, que solo que menos, que sois los que menos ganáis, ¿por qué no pedir un salario de 140 pesetas por 8 horas de trabajo? O de ir, hemos de ir, o de ir a la cuerga todo unido. Bueno, me parece precioso, la verdad, a mí me gusta, tiene un romanticismo que hemos perdido. Bueno, vamos a las cosas más prácticas del procedimiento concursal. Como decía, la declaración del concurso, o el auto, la resolución judicial que acuerda la declaración del concurso, conlleva como efecto fundamental, o como derivación inmediata de esa resolución, el nombramiento de un administrador concursal, un abogado o economista, que tiene que tener determinados requisitos, que nombra el juez, y que se va a encargar de innumerables funciones. La más importante es la elaboración del informe, del informe de la administración concursal, que luego veremos bien a determinar, lo que decía antes, la masa activa del concurso, bienes y derechos, y la masa pasiva. La declaración de concurso, la autodeclaración de concurso, tiene importantes efectos. La ley concursal, y eso es algo que, bueno, nos debe llevar a la reflexión, y puede hacer nacer dudas respecto de la interpretación que pueda darse a la hora de valorar esa confluencia entre ley concursal y protección de patrimonio histórico. La ley concursal es una ley que trastoca determinados elementos que ya tenemos o teníamos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico privado. Desde luego, el orden de prelación de créditos, pero también normas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de los contratos, sobre cuestiones relacionadas con la generación de intereses, o incluso la responsabilidad patrimonial universal, en 1911, que también aparece trastocado en la legislación concursal. Con lo cual, para los concursalistas, para quienes trabajamos en la práctica y también en la teoría de la ley concursal, no es tan extraño ver que la ley concursal retoque y modifique, en algunos casos, de una manera absolutamente contraria a lo ya asentado en nuestro ordenamiento jurídico, determinados principios o determinadas instituciones que requieren su adaptación a las particularidades de la ley concursal. Y la duda es, ¿también el patrimonio histórico? Bueno, luego volvemos sobre eso. Tiene diversos efectos importantes, sobre los que no me voy a detener, efectos sobre los acreedores. Todos los acreedores del concursado entran dentro de lo que denominamos la universalidad de la masa pasiva, es decir, todos los acreedores han de entrar en el concurso, han de entrar dentro de esa lista de acreedores y someterse al régimen del procedimiento concursal, a una lista de acreedores que está clasificada por la ley, por el administrador concursal, en acreedores privilegiados, acreedores ordinarios, acreedores subordinados, de cara, no solamente a valorar sus votaciones para alcanzar un convenio concursal, sino, sobre todo, a efectos de liquidación para cobrar. ¿Quién va a cobrar en primer lugar? Y respecto de qué bienes se va a cobrar en primer lugar en el caso del privilegiado especial. Todo se somete al concurso de acreedores, en definitiva. Efectos sobre los contratos, decía antes que tiene la ley concursal a partir de la autodeclaración de concurso importantes modificaciones en el Código Civil a la hora de valorar un supuesto incumplimiento de contratos con obligaciones bilaterales, recíprocas, que estén pendientes de cumplimiento, que en algunos casos, a pesar de que concurran a causa para declarar el incumplimiento del contrato, no lo declaramos así en interés del concurso, es decir, que se mantenga el contrato a pesar del incumplimiento, o a la inversa, contratos que se están cumpliendo de una manera normal, podemos resolverlos en interés del concurso. Y lo más importante para lo que nos trae hoy aquí es los efectos sobre el concursado. El efecto sobre el concursado fundamental que tiene la declaración de concurso es la intervención de la administración concursal, la intervención de la administración concursal sobre las facultades de administración y de disposición de bienes del deudor. Esta intervención puede ser en un doble sentido, puede tener o tiene un doble régimen, puede ser una intervención en un sentido estricto, es decir, la mera conformidad o consentimiento del administrador concursal para que el deudor pueda realizar actos de disposición y de disposición, actos de administración y de disposición sobre su patrimonio, o bien incluso una mera sustitución. En el caso de concurso necesario o en el caso de que el juzgador, el juez, así lo estime conveniente sobre la base de las circunstancias del concurso, por ejemplo, el deudor que está bilapidando bienes, acordar el régimen de suspensión, es decir, que el administrador concursal se hace cargo de todas las situaciones de administración y de disposición de los bienes, sustituye al deudor en este régimen de administración y disposición de bienes. En este régimen de intervención o suspensión y en el ámbito de los efectos sobre el concursado, es muy importante en la ley concursal un articulito que nos viene a decir que todos, administración, concursal, deudor y el juez del concurso, no lo dice de una manera expresa, pero se sobreentiende también, debemos de velar por el principio de conservación de la masa activa. Es fundamental que desde el principio el deudor haga actos o no haga actos que puedan menoscabar este principio de conservación de la masa activa, desde luego la administración concursal debe velar por este principio. Lo que a nosotros nos atañe, desde luego, el deudor para el caso, por ejemplo, del concurso de iniciativa per Cataluña, debe de seguir manteniendo o intensificar aún más las medidas que haya adoptado o que tenga adoptadas en orden a la conservación y mantenimiento de bienes que puedan ser susceptibles de ser integrados o que estén integrados en el patrimonio histórico. En este caso, la propia concursada, la propia dudor, en el escrito de solicitud y la documentación entregada hacía referencia a determinadas medidas. en la biblioteca y los fondos históricos, desde mamparas de videotransparentes en un área donde el alumno resulta agresiva, planeras homologadas para carteles y fondos sonoros, para la documentación del fondo documental, depositado en áreas delimitadas, bajo llave, en armarios compactos de depósito que están homologados. Es decir, una serie de medidas aparentemente adecuadas que debe seguir manteniendo el dudor y que el administrador concursal debe hacer suya en el procedimiento concursal, debe emitir dentro del informe del artículo 75, llevamos el del artículo 75, es el que determina más activa y más apasiva, debe hacer una especial referencia a estas medidas o bien en un informe aparte debe hacer referencia a que estas medidas son o no adecuadas y en su caso las que resultarían convenientes a su juicio para intensificar la protección del patrimonio histórico y ello previa o posterior autorización del juzgado. del juez del concurso y previo traslado a las partes intervinientes. Al final, siempre hay que pensar que en un concurso de acreedores es un concurso multiparte en el que multiparte desde un punto de vista procedimental en el sentido de que no hay una parte demandante y una parte demandada como puede ser un procedimiento contencioso habitual sino que hay un deudor que es parte en el procedimiento, está la administración concursal y a partir de ahí puede haber múltiples partes generalmente acreedores hubo terceros con un interés legítimo que entran dentro del procedimiento concursal y que en un momento determinado para cumplir el principio de audiencia de las partes pueden indicar determinadas cuestiones en orden por ejemplo a las medidas de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico. En ese informe de la administración concursal no solamente se trata de un informe en el que venga a simplemente hacer un seguidismo del inventario de bienes y derechos que haya aportado el deudor junto con la solicitud del concurso sino que la administración concursal tiene que hacer su propio estudio. La ley concursal le obliga a hacer un avalúo de los bienes no solamente establecer el listado sino establecerle una valoración debe valorar en su informe qué es lo que vale generalmente en un escenario de liquidación un valor de realización de ese bien para su posterior realización a través de la liquidación concursal. En este caso en el concurso de Iniciativa per Catalunya el listado de bienes que podemos incluir en un sentido muy amplio dentro del patrimonio histórico los ha valorado la administración concursal en 18.000 euros. Y la administración concursal en el informe en el que establece el inventario de bienes y derechos de la más activa lo que dice es que esa valoración es a efectos formales de inventario pero que considera que su realización en el marco del procedimiento concursal carece de sentido que esta cantidad es ciertamente valorativa estimativa de la suma de todos los bienes pero que solamente podría haber un único bien que es una obra de arte no sé si es la litografía anterior de Joan Brosa u otra que pudiera tener un valor dentro de estos 18.000 euros que pudiera tener un sentido vender dentro de la liquidación de tal manera que el administrador concursal al igual que hace la propia concursada lo que propone es la cesión la cesión a archivos públicos la cesión en este caso a la Generalitat de Cataluña o a las administraciones que resulten competentes para administrar y para hacerse cargo de los bienes que puedan resultar integrantes del patrimonio histórico junto a la masa activa está la masa pasiva y a partir de aquí para seguir teniendo esta visión y situarnos un poco en el procedimiento concursal se abra la posibilidad de impugnar claro yo si soy acreedor lo que quiero es cobrar y lo que quiero es que los bienes que aparecen en el inventario de bienes y derechos del deudor primero que estén todos y segundo que estén valorados de una forma acorde de una manera adecuada y que además se incorpore para su realización efectiva es decir el interés del acreedor es cobrar y la única manera de cobrar es vendiendo los bienes los acreedores legítimamente pueden considerar oiga estos 18.000 euros si la administración concursal lo valoran 18.000 ¿por qué no vamos a vender estos bienes? ¿por qué no vamos a vender en el marco del plan de liquidación que luego comentaremos estos bienes para hacer pago de una pequeña parte? Con lo cual se abre la posibilidad de ejercitar incidentes concursales ese nombre procesal de impugnación de impugnación del inventario de bienes y derechos o de la lista de acreedores puede decir oiga que no estoy en la lista de acreedores y soy acreedor y tengo un crédito o tengo un crédito por una cuantía diferente a la que me ha sido reconocida o se me ha clasificado el crédito como subordinado cuando en realidad mi crédito es privilegiado por la razón que sea dentro del marco de la determinación de la más activa y pasiva en el procedimiento concursal es muy llamativa o son muy llamativas las llamadas acciones de reintegración que un poco cierran el círculo es la anterior para quien conozca los procedimientos de quiebra la anterior retroacción de la quiebra en este caso a través de un sistema de acciones de reintegración un sistema de presunciones de determinados actos del deudor llevados a cabo dos años antes de la declaración de concurso actos de venta como pueden ser actos de disposición a título gratuito regalo determinados bienes antes de declararme en concurso o a título oneroso con personas especialmente vinculadas en cuyo caso se presume que el acto de disposición es perjudicial para la más activa perjudicial para el concurso con lo cual ese acto de reintegración esos actos de disposición desarrollados dos años antes de la declaración de concurso pueden ser susceptibles de una rescisión de una reintegración en un sentido gráfico reintegrando bienes a la masa activa del concurso o bien si excede de este ámbito temporal de los dos años a través del ejercicio de acciones rescisorias del código civil entramos ya en la parte de la liquidación concursal como decía efectuado ya la foto de los bienes y derechos del deudor y de las deudas de los créditos lista de acreedores inventario de bienes y derechos lista de acreedores a partir de ahí se abre un doble camino convenio o liquidación concursal bueno convenio ni siquiera lo menciono no lo desarrollo aparte que es una cuestión ciertamente compleja es muy poco visible en la práctica lo más habitual el ochenta y pico casi noventa por ciento es la liquidación concursal y la liquidación concursal se inicia con la presentación por parte del administrador concursal de lo que se denomina un plan de liquidación plan de liquidación que establece el sistema de venta de los bienes cómo va a vender los bienes el administrador concursal en el marco del concurso con la participación de los acreedores puesto que de este plan de liquidación se da traslado a todos los que estén personados en el marco del procedimiento concursal y se hace en su caso incluso publicidades extras añadidas como puede ser en el boletín oficial del estado otro tipo de publicidad complementaria posibilidad de observaciones por parte de los acreedores que pueden indicar otros métodos de realización o determinadas particularidades sobre los métodos de realización elegidos por el administrador concursal y posterior aprobación judicial el plan de liquidación es como el libro sagrado de la liquidación concursal es decir plan de liquidación más observaciones más auto del juez aprobando plan de liquidación introduciendo matizaciones o modificaciones según las observaciones o no o introduciendo determinadas matizaciones de oficio por parte del juez del concurso ese libro será conforme al cual se vaya a proceder a la venta de los bienes venta de bienes que en lo que nos ocupa aquí puede contener o puede afectar a bienes integrantes del patrimonio histórico ello que supondrá supondrá que los administradores concursales tendrán que tener muy en cuenta la legislación protectora del patrimonio histórico tendrán que tener muy en consideración el artículo 38 de la ley del 85 o los artículos correspondientes de las normas autonómicas que resulten de aplicación de tal manera que en los tres sistemas de venta que se suelen articular en el marco de los planes de liquidación sea venta directa sea venta a través de entidad especializada se suelen utilizar canales particularmente en cuanto a bienes inmuebles canales de subastas privadas como es por ejemplo subastas desarrolladas por el colegio de procuradores u otro tipo de páginas web activosconcursales.com etcétera o incluso la venta directa puede ser una venta directa desarrollada por el propio administrador concursal a través de anuncios expuestos en ámbito público para que tenga una mayor difusión y publicidad correspondiente si es inmuebles pensemos en idealista en fotocasa etcétera o si son bienes muebles a través de otros mecanismos como pudieran ser en lo que atañe al patrimonio histórico páginas web especializadas en ventas de bienes artísticos o en su efecto o directamente según sea conveniente en función de las circunstancias del caso concreto a través de pública subasta que en nuestro caso es la subasta judicial electrónica la que regula la ley de enjuiciamiento civil y se desarrolla a través del portal de subastas que controla el boletín oficial del Estado a través del portal de subastasboe o subastasboe.com regulado ya por la ley de enjuiciamiento civil y monitorizado por el letrado de la administración de justicia el antiguo secretario judicial y finalmente por el juez del concurso traigo algún ejemplo de problemas o confluencias nacidos en el marco de la subasta concursal o de la liquidación concursal relacionándola con los concursos acreedores en este caso es un auto de jugado mercantil 3 de Valencia de 10 de septiembre de 2019 en el que se hizo la convocatoria de subasta fue una subasta judicial electrónica se desarrolló mediante subasta judicial sin haberse tenido que se tuviera conocimiento ya con adjudicación con un adjudicatario de la modificación por parte del ayuntamiento de paterna en este caso de una calificación de la calificación urbanística de una nueva calificación urbanística como consecuencia de la aparición de restos arqueológicos que es lo que hizo el juez del concurso oiga aquí ya no solamente puede haber un directamente afectado como es el postor que se adjudicó finalmente un bien en unas condiciones diferentes de las que aparecían publicadas en el edicto de publicación de la subasta y por tanto en el portal de subastas sino además podría haberse afectado patrimonio histórico ¿qué es lo que hizo el juez? nulidad de la subasta actos desarrollados contraviniendo normas prohibitivas o imperativas son nulos conforme al artículo 6.3 del código civil no lo desarrolló así el juez el juez en el auto fue más directo bueno consideró que aquí existen perjuicios existen intereses superiores que han de ser protegidos y declaró la nulidad de la subasta y además consideró que ese activo era irrealizable a los fines del concurso consideró que dada la asistencia de esa nueva calificación urbanística por la aparición de estos restos arqueológicos no merecía la pena en términos concursales en términos de interés del concurso proceder a la realización de estos bienes y acordó la conclusión del concurso seguramente porque debía ser el único bien que quedaba y la conclusión del concurso se llega una vez has procedido a la realización o a la liquidación de todos los bienes bueno es llamativo y significativa esta resolución que pondera esos intereses traigo también otra resolución del juzgado mercantil 4 de Barcelona del concurso de Unión Democrática de Cataluña en este caso se trata del fondo de archivo histórico Ferran Camps es la resolución del juez por la que aprueba el plan de liquidación propuesto por la administración concursal claro que proponía la administración concursal que recogía lo que proponía el propio dudor recogía el ofrecimiento al archivo nacional de la Generalitat de Cataluña el ofrecimiento directo de este de este fondo de archivo previo a su venta directa es decir no procede a la venta ofrecer una cesión gratuita con el establecimiento de determinadas obligaciones al adjudicatario según la ley del 93 de 30 de septiembre de patrimonio cultural catalán pero el juez dijo que no que prima el interés del concurso de tal manera que entra o debe entrar en el plan de liquidación a través de alguno de los sistemas de venta recogidos en el propio plan de liquidación puesto que no constaba en ese instante en ese momento del procedimiento que hubiese sido declarado como patrimonio cultural catalán de conformidad con la norma autonómica es otra manera de ver es decir ahí prima el interés del concurso no, no esto sabe vender no tengo constancia de que hasta este momento haya sido declarado parte integrante del patrimonio cultural catalán con lo cual debemos de proceder a su venta lo que no dice y yo creo que eso se debe de añadir puesto que creo que los jueces del concurso debemos de ser sensibles hacia la protección del patrimonio cultural porque es una materia que realmente nos resulta ajena en cuanto a desconocida pero debemos de ser sensibles y debemos de recoger la necesidad de cumplimiento aunque esté la norma ahí y debe de cumplirse sin necesidad de que se recoja en una resolución judicial expresa debemos de recordar en los planes de liquidación a la hora de aprobar planes de liquidación que si se va a proceder a la venta se realice siempre en cumplimiento de la normativa correspondiente protectora del patrimonio histórico traigo también otra resolución que luego creo que comentará María José que es del Tribunal Supremo 28 de mayo de 2019 el interés en lo que se refiere a la materia concursal de esta sentencia del Tribunal Supremo en la que se trataba de la reivindicación de bienes que habían sido sustraídos a una diócesis de Cuenca que dirigió una acción reivindicatoria contra el adquirente en subasta pública la acción se ganó y el problema era fundamentalmente de reembolso si el adquirente tenía derecho a ser reembolsado en la cantidad que había pagado el Tribunal Supremo concluyó que no acudiendo al artículo 464.2 del Código Civil y al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico a considerar que no se trataba de una venta en subasta pública que solamente deben considerarse como tales de conformidad con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista aquellas desarrolladas en ámbito administrativo judicial de tal manera que era una subasta privada y además añadió expresó el Tribunal Supremo la ponderación de que una cosa es el interés del comercio que subyace como finalidad de la norma en la normativa reguladora del Código Civil en este caso y podemos también nosotros extenderla a la normativa más procesal pero también de contenido de la ley concursal añadiendo el interés del concurso y otra cosa es el interés de protección del patrimonio histórico que es un interés general y eso creo que es lo fundamental al final y lo que nos debe llevar a reflexionar en esa confluencia entre interés del concurso interés de los acreedores intereses particulares del interés general que subyace de la protección del patrimonio histórico siendo lógicamente permeables a alegaciones que ahonden en la protección de este interés en el marco del concurso finalmente hay una hay una normativa en el ámbito del procedimiento concursal que un poco viene a cerrar el sistema una vez vendidos los bienes en el marco de la liquidación aunque obviamente es una vez aprobado el plan de liquidación se abre la fase de calificación del concurso que se califica el concurso como culpable o fortuito si es fortuito y estas calificaciones previo informe de la administración concursal y dictamen del ministerio fiscal si es fortuito no hay nada más que hablar se dicta sentencia acordando el concurso como fortuito pero puede ser un concurso culpable y el concurso culpable puede establecer no solamente la declaración del concurso como culpable sino unas personas que pueden resultar afectadas por la calificación como culpable estas personas pueden ser administradores de derecho de hecho de la sociedad apoderados generales cómplices u otras personas que hayan podido intervenir en la producción de daños y perjuicios en el sentido clásico del código civil acción elegente o dolosa daño o perjuicio y relación de causalidad entre ambos o bien la segunda parte personas que puedan resultar afectadas por la calificación en orden a lo que denominamos el pago del déficit concursal la calificación culpable del concurso puede conllevar que el juez del concurso condene al administrador de la empresa de derecho o de hecho o a un apoderado general en el caso de partidos políticos podríamos tener alguna dificultad a la hora de determinar la correspondencia de esas figuras dentro del ámbito propiamente propia o sea esas instituciones jurídicas propias del derecho societario llevarlo al ámbito de un partido político en el que no existen pero podemos condenarles a que paguen el déficit concursal es decir la diferencia entre lo que debes y lo que has podido pagar con la venta de tus bienes y eso en muchos casos supone cuantías multimillonarias por tanto la calificación culpable del concurso es muy importante y en lo que atañe a la materia relacionada con la protección del patrimonio histórico la calificación culpable del concurso puede provenir de inexactitudes graves al presentar la vista de bienes y derechos ocultación de bienes salidas fraudulentas de bienes antes de la declaración una falta de colaboración con la administración concursal en todo lo relacionado con con el desarrollo del procedimiento concursal en ese por ejemplo en esa norma que establece la necesidad de proteger de conservar la masa activa la administración concursal puede establecer determinados parámetros de protección que el concursado no obedezca por ejemplo y eso puede llevar a una calificación culpable del concurso o también otras materias como irregularidades contables etcétera que bueno podría ser que nos lleve a un concurso culpable con bienes integrantes del patrimonio en estos casos pero será lo más lo más habitual esperemos que no sea muy habitual que nos pueda llevar por la vía de la ocultación de bienes o las inexactitudes no sé si el PIN lo has hecho tú o lo ha hecho o lo ha hecho la máquina más tradicional lo mío es en todo caso bueno pues aquí doy por finalizada mi intervención muchas gracias por su atención aplausos